Música Los dirigentes en el estado del PRD Juan Bergel Pacheco y del PAN Enrique Cambranis Torres en rueda de prensa en conocido hotel de Poza Rica dan a conocer los pormenores de la Alianza Por Ti en una gira estatal Dando a conocer un acuerdo histórico que el partido de la revolución democrática junto con el partido de acción nacional ha suscrito La semana pasada, el día jueves, registramos nuestra alianza electoral denominada Gran Alianza Por Ti Esta alianza fue confirmada el día domingo en la sesión del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y nos estamos dando a la tarea de darla a conocer en esta ocasión en este municipio para que la ciudadanía sepa que acción nacional y el partido de la revolución democrática vamos a participar unidos en esta alianza en los 212 municipios y vamos a participar unidos en los 30 distritos electorales como ya hemos dicho, el día de hoy estamos contando a conocer mediáticamente la Gran Alianza Por Ti es la alianza más grande que se haya hecho con nuestras fuerzas políticas a nivel nacional, no nada más en Veracruz solamente hemos comentado que a nivel nacional vayamos juntos en una presidencia de la República hoy juntos en el DF o en el Estado de México podría ser más grande esto es lo más grande que se ha construido y quiero compartir con ustedes que ha sido un importante acto de generosidad de parte de los dos institutos que de las dos partes precisamente hemos visto más que la presión partidista la presión de ciudadanos, la presión del ser que le acusamos y de saber que hay lugares donde se ha hecho bien, donde hemos governado y podemos hacer las cosas mejores lugares donde tenemos que hacer cambios por las injusticias por la falta de transparencia, por la condición que se encuentra que ocupamos hacer un contrapeso a nivel estatal en el Congreso del Estado y por eso hemos hecho todo esto por los ciudadanos estamos aquí a Acción Nacional y desde luego la Revolución Democrática juntos en un proyecto que buscamos ir con los mejores hombres y mujeres de cada municipio y de cada distrito esta alianza hemos dicho la estamos construyendo no solo para ganar en el 2003 sino para trabajar juntos en lo que serán los cuatro años de los gobiernos municipales y estar trabajando juntos en lo que serán los tres años en la reputación local por hacer un congreso fuerte donde hagamos leyes para los ciudadanos y donde hagamos un contrapeso para lo que ha hecho el gobierno del Estado que han sido muchísimas cosas más Consideran este acuerdo un hecho inédito en la vida pública de Veracruz mencionan que solo sumándose derrotarán al PRI La división solamente favorece al PRI El PRI, ustedes lo observan, ha hecho una alianza electoral que por cierto parece como si esa fuera una alianza angelical con el Partido Verde, con el PANAL y otros partidos que son de reciente formación y obviamente desde el propio gobierno En el PRD vamos a escuchar todas las opiniones incluso aquellas que son discordantes solamente les pedimos que a quienes tienen una manera de distinta defensa que acudan a los órganos competentes si se inconforman, que el litigio se dé en el caso de nuestro partido en los órganos jurisdiccionales estamos muy seguros que no van a prosperar porque se han hecho las cosas de acuerdo a los procedimientos internos y a las reglas internas de nuestro partido Vamos unidos en los 212 municipios y en los 30 distritos electorales Todos vamos Agregaron que si tienen esa vocación del partido deben estar unidos en este proyecto Anunciarán en las próximas semanas la convocatoria a cada uno de los partidos para que todos los aspirantes puedan registrarse a la alcaldía y diputación local Yo comento ahorita que las convocatorias saldrán apenas y a partir de las convocatorias de acuerdo al partido que establece serán los métodos que usarán tradicionalmente cada partido En el caso del PRD vamos a apoyarnos primero en los acuerdos políticos internos y vamos a aplicar encuestas como instrumentos de medición del posicionamiento de los precandidatos seguramente por ahí del día 20 este mes se estará publicando la convocatoria de nuestro partido donde se establecerán requisitos plazos, condiciones para quienes deseen competir bajo nuestras siglas Quiero destacar que nosotros vamos a abrir nuestra convocatoria es decir, no solamente serán militantes del PRD los que encabecen estas propuestas de candidaturas estamos en un propósito de construir la alianza pero ofrecerla a la ciudadanía veracruzana como un instrumento para la participación política para que la gente pueda acceder al poder público Finalmente que como panistas o PRD tienen que avalar y sumarse a este proyecto y dejar a un lado intereses personales que esta gran alianza que hemos constituido tiene entre otros propósitos y hay que decirlo hemos hecho a un lado intereses visiones políticas y estamos coincidiendo en un diagnóstico Veracruz no puede seguir de la manera como actualmente se gobierna desde los municipios para El Mundo TV Jorge Hernández Jorge Hernández Gracias por ver el video